Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 7 de junio, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a la Beata Ana de San Bartolomé. Nació en el año 1549 en Ávila, de familia pobre en bienes materiales, pero muy buenos cristianos. Ingresó en el Carmelo de San José de Ávila en el año 1570. Fue la primera lega de la Reforma de Santa Teresa. Desde un principio fue muy querida de la Santa Doctora, en cuyas manos hizo sus votos en el año 1572. Por obra de Dios, mérito de la Santa Teresa y obediencia de esta Beata, ascendió de simple hermana conversa en alfabeta a la secretaria muy particular de la Doctora Mística. Así llegó a ser discípula predilecta y heredera aventajada del espíritu de Teresa, como del gran vidente Elías lo fue el profeta Eliseo. En funciones de secretaria, acompañó a Santa Teresa en sus correrías fundacionales. Y la Santa, reconociendo la valía de su presentación personal y su extraordinaria santidad, llegó a decirle, Ana, Ana, tú tienes las obras, yo tengo la fama. Se destacó siempre por su extraordinaria caridad, tanto para con Dios como para con el prójimo. En su autobiografía se lee que deseaba con ansia morir de amor y suspiraba por esta dicha. Suya es la frase, Ay, cómo me pesa este cuerpo y estoy cansada de cuidarle. Todo mi deseo sería ver rota esta cadena. Muerta Santa Teresa pasó a Francia, donde fundó varios conventos, dando maravillosos ejemplos de todas las virtudes. En su autobiografía escrita por obediencia, lo dejó constancia de las muchas gracias místicas que gozó durante su vida, como fruto de su gran amor a la humanidad de Jesús y al misterio de la Santísima Trinidad. Murió en el año 1622 y fue beatificada en el año 1917 por el Papa Benedicto XV. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios por intercesión de la Beata Ana de San Bartolomé, ser adornados por la virtud de la obediencia a Dios y a nuestros superiores. Soy el padre Franklin Camacho y no olvides que tú también has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.